de verdad que hoy llegamos de verdad que llegamos un poquito retrasados honestamente bueno pues nos ocurrió en el transcurso del viaje algunos bueno pues retrasos nos paró la federal que no circulaba el automóvil más adelantito nos paró en la estatal supuestamente no tenemos el engumado del carro y que la chingada bueno hoy empezamos aquí respondiendo el llamado a la organización necesitas de la 8 y la banda bmg hoy en su aniversario de antemano cámara banda tranquilos hoy estamos aquí con ustedes en este programa hoy queremos saludar y agradecer de antemano a mi compadre armando por las facilidades en su cabina para permitirnos proyectarles música al público tratar de mandarles sus saludos de verdad que es un poquito difícil es un poquito difícil tratar de sacar todos pero lo estamos haciendo o lo estamos tratando de hacer posible porque bueno pues estoy leyendo uno no voy a la mitad me ponen otro enfrente y así sucesivamente así que vamos a tratar de mandarlos todos 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 los que se puedan en nuestra participación 1 y posiblemente viene también la participación 2 en ese día hoy bueno pues queremos saludar a bueno pues todos los niños de la 84 para los perros musis para el víctor para charly para chiquis y el rocker hoy tenemos un saludo dice para toda la banda para el angelito para iván para noemí para ver o pero para ángeles hoy nos acompaña toda la banda toda la banda rojiblanca claro que sí un saludo para ellos que está presente con nosotros hoy queremos saludar también para el club sexo manía todo el club sexo manía toda la banda de san pablito autopa y la sección 7 presentes creo que sí un saludo para ellos por parte de la familia pardo bueno vámonos con la música hoy vamos a bailar señoras y señores iniciamos tercer tema formal por parte de la familia pardo para el público que nos acompaña dedicado para la banda que sea presente con nosotros apoyando a la rosa sí señor cumbia parrandera vámonos riquis tamones todos los niños boricua el emilio y el gil fuertes gil vámonos riquis la cumbia parrandera son las pequeñas palmers hoy todos los palmeros cámara me picaron el otro pinche ojo ahí va cumbia parrandera con mucho ritmo con mucho sabor subele mi rey es que la banda se amontona chingados dice como siempre reportado en mejores organizaciones princesitas solitarias del 18 o del 8 ahí está separado ahí para los primos power niños de la 2 y 3 princesitas florenciana que tiene ritmo y mucho sabor palpanchitos papiñita kiss piña homi marioni para el tabu pechigne pequeños killer todos los barbaritos 13 homies 13 sensación inquieta araganes 13 luni duns la pequeña chapis hoy ah ah como dicen hoy iniciamos la cumbia parrandera toda la banda de la sección 7 esa noche presentes primos locos hoy sexomanía vámonos ricky ahí va inalcanzables niñas manía activos sdc hermandad inglesa niños de la 2 y la 3 y famosos del barrio todos los jaibos locos mis ahijados allí en los cabos isla huaca vámonos toda la onda chola mi cumbia mi cumbia mi cumbia parrandera dice toda nación con mucho sabor con una ilusión pero siento a las estrellas bailando ahora es una chica una organización toda la vele ca mi cumbia mi cumbia parrandera todos que tiene ritmo para joselle perez jenny lili hoy esta es mi cumbia este canto con amor niño sin amor cámara banda a ver vamos a tratar de llevar un orden aquí en la cabina por favor hoy queremos bueno pues tratar como les decíamos de sacar todos los saludos a ver a la banda que se encuentra por acá que no pertenece a sonido yamaya por favor si nos pueden hacer el parito de pasarse para enfrente si no no les vamos a leer su saludo ok es respetable es respetable que la banda bueno pues por ahí nos apoye para que se nos permitan bueno pues desalojar aquí un poquito el espacio para que no se vuelva a pausar la 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 el tema o la melodía por favor por favor hoy queremos saludar a los primos los primos forever y toda la lda pequeño rico ah pequeño en las no si no